Con la excusa de las elecciones de este domingo en Andalucía, aunque el asunto ya viene de lejos, hemos asistido al desgarro de las vestiduras de Vox porque hay colegios en los que se incluye la educación sexual a niños y niñas. No hablamos, por supuesto, de los colegios católicos, donde el concepto de la sexualidad humana ha pasado en demasiadas ocasiones por los abusos de los religiosos a los niños y adolescentes o por su negación, ocultación y protección de los abusadores, que es otra forma de agredir a las víctimas que además son menores. ¿Saben lo que dice, señores de Vox, la Organización Mundial de la Salud sobre la educación sexual a niños, niñas y adolescentes? Dice, y cito literalmente, La educación afectivo sexual es un derecho de niños, niñas y adolescentes junto a otros derechos sexuales, como la libertad sexual, la privacidad, la equidad o la convivencia en igualdad y sin discriminaciones. Todo niño tiene derecho a respuestas sinceras y a la educación. Todo niño tiene derecho a una educación sexual de calidad. Pero ¿saben además a efectos prácticos, y esto se lo digo yo, para qué sirve la educación sexual en niños y niñas? Pues entre otras cosas sirve para que aprendan que su cuerpo es suyo, que nadie tiene derecho a abusar de él ni a tocar sus genitales. Sirve para inculcarles el respeto por su cuerpo y por él de los y las demás. Sirve para identificar comportamientos de abuso por parte de adultos y ponerlo en conocimiento de sus padres y o educadores. Sirve para que aborden con naturalidad las cuestiones de la reproducción humana, sin la presencia del demonio por el medio, y sabiendo exactamente a qué se enfrentan en un mundo que les digo yo que dista mucho de ser un paraíso de ángeles asexuados. Señores y señoras de la ultraderecha, el abuso sexual infantil que ustedes esfuerzan en ocultar es el drama más grave de nuestro siglo. Niños y niñas abusadas, en primer lugar de las estadísticas por sus familiares, y en segundo y tercer lugar por adultos de su entorno más próximo y por desconocidos. En España tenemos avisos de instituciones como la ONU y de organizaciones como Amnistía Internacional, Save the Children o en este país de la Fundación ANAR. Es una emergencia. Los bebés no vienen de París, ni el sexo es un acto dirigido exclusivamente a que las mujeres tengan hijos. Los niños y las niñas deben educarse en esto conforme a los códigos científicos y pedagógicos que marquen los especialistas para descubrir la diversidad y la complejidad de los cuerpos de los niños, por un lado, y su autonomía y propiedad absoluta, por otro. Ustedes, los señores y señoras de la ultraderecha, pueden quedarse mirando a la Torre Eiffel a ver si avistan a la cigüeña, pero los niños y niñas tienen un derecho universal que está por encima de las creencias, los infiernos y los paraísos de sus padres. El derecho a la educación sexual que deben garantizar la educación pública y sus responsables políticos. Así que avancen, por favor.